muy buenas gente cita vamos en otro test de velocidad como ahora con dos coches de categorías serán el obei targater que a este el que el coche de michael del modo historia y el fugitive otro de los coches también que sale mucho ser un fugitive sí sí es otro otro se dan están los dos tuneados a tope al máximo pero vamos a comprobar ahora estos dos a ver cuál de los dos si tenéis pensamiento de comprar alguno y bueno compraron no porque esto se cogen desde la calle no no me mate monto tener coche y comprar alguno de coger alguno os vamos a traer un test de velocidad para ver cuál de los dos coches es el que más corre venga voy a poner carrera improvisada la puerta rara conmigo sí sí están están las raras los dos te invito vale está listo salimos a un go buen sí 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 vale pues empezamos y él él y él parece que el mío tiene un poco de más aceleración sí sí pero ya siempre llega la cara y en alargue parece que el tuyo joder si se le saca ventaja pero pero en todas las tres porque tu coche corre mal que el mío no sé y yo porque así y yo sí sí tiene muchísimo más tiene muchísimo más alargue ahí el fugitive y el fugitive y te lo encuentra en la calle y vale muchísimo menos que que lo veis ahora vamos vamos a probar ahora ahora quiero que me pegue más cariño no 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 te pegue mucho que me va a pegar y ponte cuenta la paz ahí ahí va ahí va ahí va ahí va bueno pongo otra vez voy a abandonar ahora te invito otra vez a listo listo venga tres dos uno vale salen más rápido pero es que aquí ya en la aceleración es que el fugitive se escapa que se escapa mira pero el miedo al perforzado por el pp que va a superforzado para que va a reventar ya hay algo que no es que esta cosa es que tiene mucha velocidad pero gana gana en velocidad punta ganan si yo bastante pero que a una a una lavadorita ya jajaja es una lavadora sin tripulín bueno pues ya está se ha visto que ahora mismo el fugitive corre más que lo veis lo veis que el coche de michael parecía que que iba a ser uno de los mejores coches serán pero en velocidad con el fugitive que un coche que te encuentras yo ha llevado a ser visto aquí lo que ha visto a drifting y el fugitivo en la calle te vale muchísimo menos el turno el ponerlo a tope que lo veis y corre más problemas que ahora la próxima de estar vamos a probar con todo camino a probar con todo camino a ver de los dos todo camino que más se coge la gente que es el gauntlet y el día juntley a ver cuál de los dos corre más así que aquí dejamos este test de velocidad y volvemos con el próximo